Bienvenidos al canal, donde te contamos lo último en noticias de Estados Unidos y del mundo, suscríbete y activa la campana. La guía del autoestopista sobre nuestra posición en el techo de la deuda. Amigos se informa que los demócratas y los republicanos estuvieron muy cerca de llegar a un acuerdo final sobre el techo de la deuda el viernes por la noche, pero el pacto fracasó cuando ninguna de las partes pudo obtener las garantías que deseaba. La esperanza era que los negociadores terminaran un texto anoche, lo que permitiría a los republicanos de la Cámara comenzar a correr su reloj procesal de tres días lo antes posible para programar una votación. Se dice que los líderes del Congreso intentarán publicar el texto esta tarde. Una fuente republicana de la Cámara de Representantes dijo que el nuevo plazo predeterminado del 5 de junio del Departamento del Tesoro les está dando a ambas partes más espacio para respirar, pero también ralentiza involuntariamente este proceso. El presidente de la Cámara, Kevin McCarthy, republicano por California, ha dicho repetidamente que la Cámara tendría 72 horas antes de debatir y votar un proyecto de ley, no necesariamente tres días. Si el texto sale esta tarde, es posible que la Cámara vote para aumentar el límite de deuda a última hora del martes. Pero la Cámara aún puede necesitar un poco más de tiempo que eso. Es probable que el Senado necesite varios días para procesar esta legislación. Es por eso que un objetivo del Senado para aprobar este proyecto de ley podría ser el próximo fin de semana. Una vez más, todo esto supone que nada explota. Mis amigos según las fuentes dicen que una solicitud del partido republicano para permitir la reforma de los programas de energía está fuera del proyecto de ley. Los demócratas parecen no estar dispuestos a ceder en requisitos de trabajo más estrictos para la ayuda gubernamental como Mareke. Se dice que tal disposición podría colapsar el voto demócrata para este plan. Además, es probable que los republicanos se resistan si esta medida no incluye algunos cambios estructurales transformadores en el gasto. El truco será encontrar una amplia franja de demócratas y republicanos en el medio y podría ser potencialmente un gran medio para apoyar este plan. Pues amigos dice del lado del partido republicano que se necesitará un gran esfuerzo para ganar la votación. El texto del proyecto de ley finalizado ayudará a los republicanos a determinar dónde están sus miembros. Entonces, ¿pueden los demócratas compensar la diferencia? Un acuerdo exitoso requerirá un nivel increíblemente alto de confianza entre McCarthy y el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakim Jeffries, DN, y Griega. En cuanto a cuántos votos concretos pueden entregar ambas partes. Recuerda que ambos son un poco nuevos en esto. No se necesitaría mucho para que el cálculo estuviera mal. Además, es más difícil obtener compromisos firmes de voto de los legisladores cuando no están en el Capitolio en persona. Ayuda a mirarlos a los ojos, pero varios representantes han regresado a casa para el fin de semana del Día de los Caídos. El líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, Steve Scalise, republicano por Luisiana, autorizó a los legisladores a abandonar el Capitolio el miércoles, pero dijo que deberían estar listos para regresar para una posible votación sobre el línite de la deuda con un aviso de 24 horas. Una cosa que podría ayudar en las negociaciones es que, si bien McCarthy tenía una relación inexistente con la expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, demócrata por California, ese no es el caso de Jeffries. De hecho, McCarthy ha invertido energía en desarrollar una relación y generar confianza con Jeffries. Esos esfuerzos podrían pagar dividendos ahora cuando se trata de contar los votos. Y tú dime, ¿qué opinas? Gracias por visitar el canal, suscríbete para más contenido, y activa la campana de notificaciones para que estés al día con lo último en noticias de Estados Unidos y del mundo. A continuación, aquí te dejo otras noticias que podrían ser de tu interés.